Buenas noches, comunidad Diego Soccer Sudamérica. Estamos acá presenciando la final del playoff de Plata entre Milanesa y los Caballeros de la Birra. Están acá en la cabina acompañándome, Valen, que está de árbitro, está muteado. Ahí volvió. Y Baba, que está streameando. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Siga, siga. Bueno, y yo, Martín y Tran, que estoy acá relatando, después me confunden con Gubero, no sé cómo era eso. Estamos en un partido que promete, esperemos que sea entretenido. El partido anterior de LSB con, ¿cómo se llamaban? AHG estuvo bastante bueno. Y el de Milanesa también, estuvo con, ¿con quién fueron? Eh, qué buena pregunta. ¿Quién? ACM, el otro equipo. ACM le ganó a... AGB, también, fue un partido que estuvo bastante bueno también. Bueno, así que promete, esperemos este partido promete, esperemos que haya un montón de goles, aparte de los dos equipos. ¿Qué estamos esperando? Están todas las plantillas completas. Caballero de Birra, ya tiene suplente. Tomi me pide saludo, pero no tiene cuenta de Twitch, así que no se lo voy a dar. Está bien, no hay que saludar a Tomi. Sí. Perdió a Tomi. Por el momento están en el servidor Navarro, que está en el arco. Los de defensor derecho, defensor izquierdo, lo tenemos a Casana, en el medio a Jota. Arriba lo tenemos a la derecha Gonzalo y a la izquierda a Freddy. Por parte de LSB tenemos arriba a la izquierda a Lu, arriba a la derecha a Toposillo, en el medio a Javier Pastore, defensor izquierdo a Peckman, defensor derecho a Sky y en el arco a Trapito. De suplentes por ahora solamente está el de caballero de la Birra, Richard. Y ese de Lau... Lau, ¿quién es? Ah, ese Lau es un jugador de ellos, ¿no? Sí, supongo. Sí, sí. Ya está pidiendo Freddy que lo manden. Y arrancó nomás. LSB supongo que habrá dicho que la manden también. Y en este minuto de presentación ya están los equipos fijados como lo dijimos recién. Le dieron todos saludando ahí abajo. Otra vez, droga, mirando por el techo. Y le está pidiendo adiós, ¿está bien? En la anterior le funciona. Le funciona bien. Los delanteros del equipo brasileño tenían la sede donde se definían. Jota con el centrifugado. Quedan pendientes los play-offs de Oro. De AF contra SAF. Y el ganador va a jugar contra la Juve. Estos dos equipos tienen las mismas camisetas. Los dos usaron del Milan. No sé por qué el SB usó del Milan. Arranca, arranca. Y está arrancando el partido. Saca Freddy para Milanesa. Jota con Lox a la derecha. Sale al medio con Jota. Jota que va para atrás. Se espera el equipo de Milanesa. Empieza tranquilo. Ya filtran la primera pelota a la izquierda con Freddy que va a buscar la bocha. Y estaba en offside. Va a sacar Topos y juega para atrás. Así nomás se la devuelve. Intercepta a Kazana y la vuelve a robar Pastore. Juega a la izquierda con Lu. Y Lu que tira el centro para Topos. Topos saca Kazana. Tiempo. La manda para el saque de banda ofensivo para el SB. La tiene Sky que tira el centro para Lu. Los que rechaza. Kazana que ayuda. Jota que le cae la pelota en el medio. La quiere filtrar. Pero ahí intercepta. Juega rápido con Lu. Jota que conquista la bocha. Quiso tirar el pase. Rebotó en Pastore. Le cayó a Lu. Sigue el ataque de LSB. Lo que dispara como un muro. Lo va a atraviesar Lu. Tira el centro. Kazana que despeja. La cambia de banda Gonzalo. Saque de banda. Lo hace Sky para LSB. Topos. Que no llega a conectar. Pelota que quedó bollando. Lo que la rescata. La tira larga. Primero era para Gonzalo. Ahora con el cruce. Salió para Topos. Reventó Droga. Y de arco a arco la pelota. Saque de arco para Navarro. Vos tenés la encuesta. Puse una encuesta. ¿De qué es la encuesta? De quién ganó. Ahí está. Vamos a ver qué pronostica la gente. Qué cruce de Kazana para Gonzalo. No llega. No llega nadie. Peckman que va a hacer. Saque de banda defensivo por su banda izquierda. Toposillo que juega con Lu. Lu que se quiere filtrar. Vamos a ver. Se va metiendo en el medio. Juega con Sky. Quiere pasarla. Lu que va al choque. Jota que va al choque. Cualquiera. Sigue Jota que ganó la pelota. Freddy que ganó la bocha. Tira el centro para Gonzalo. No lo voy a conectar. Pelota que no conecta ni amigos ni enemigos. Y Peckman que va para el saque de banda. Doble toque de Peckman. Estamos grandes para hacer un toque. Gonzalo va a hacer el saque de libre. Despeja la defensa de LSB. Quiere rematar Jota. Busca el tiro. Le pega. Trapito que la descuelga. La manda derecho para Lu. Llega a conectarle. Cae las patas a Navarro. Pieza a salir de abajo nuevamente. El equipo. Ah, no. Juego largo. Javier Pastore. Que tiene esa pelota. Navarro había jugado en el largo. Le cayó a Pastore. A Reventura y Iphone. Gool. DLSB. Tremendo zurdazo con la derecha de Lu. Cualquiera. Al segundo palo. Que tiro. Que precisión. Pone a LSB. 1 a 0. Tiro de otro partido. Uy, claro. Y la encuesta salió 2 a 2. Así que. Empate. Después la repito en el segundo tiempo. Cuando haya más gente. Y no se puede poner más de 3 minutos. Así que. ¿Qué pasó ahora? ¿Murió Navarro? Parece que murió. No, mataron a Navarro. Le bajó la presión. Uh, le agarró un golpe a Nilo. Está el Lauro. Que lo metan al Lauro. J. Ajota. Se reanudó el encuentro. 10 minutos. Va ganando LSB 1 a 0. Con un tiro de la hostia de Lu. Sigue Gonzalo por la derecha. Va a tirar de ahí. No. Fue un centro. Que termina en saque de banda para LSB. Está ganando este playoff de plata. LSB momentáneamente. La tiene Javier Pastore. Que está por el centro. Pero... Casi me muero. Se muere el Lauro. Y Javier Pastore. La cruza para Lu. Lu que se quiere meter. Un pase que intercepta a Kazana. La manda para Gonzalo. Pero la pelota pasó de largo. Trapito. Trapito para Topo. No, Topo no llega. Pelota que se pasa. Saque de banda defensivo para Milanesa. Juega con Jota. Jota con Kazana. Kazana que la cruza larga para Gonzalo. Pelota. Está jugando sin precisión. El equipo de Milanesa. Había arrancado bien. Después del gol parece que bajaron un poco la merma de... Uy, mirá Lua. Lua que hace un círculo. Y hizo pasar a Locke. Pero nunca lo terminó de pasar. Nunca le ganó la espalda. Jota termina robándosela. Ya Gonzalo que va por la banda derecha. Tira el centro. Trapito que la agarra sin drama. Juega ese centro. Busca para salir. El Pacman seguramente que está ahí. Haciendo pasamela. Revinta la pelota. Está haciendo ya tiempo LSB. Van 6 minutos y empiezan a hacer tiempo. No sé qué es peor. Cómo bajó la precisión el equipo de Milanesa. O el tiempo que están haciendo de... Freddy. Freddy por la banda izquierda. Javier Pastore que agarra la pelota. Va por el centro. Juega con Topo. Sillo. Quiere pasar acá sana. Amaga Topo. Sigue Topo. Sigue Topo por la banda derecha. Se frena. Juega con Pastore. Pastore con Lu. Lu que quiere entrar. Busca el pase. No. Sigue abriéndose. Va a buscar el centro. Centrazo. No se... Sigue Topo. Freddy que la va a controlar. Juega Freddy. A ver si la cruza la manda para atrás. Sigue Freddy. Quiso desbordar al final. Terminó jugando para atrás con Kazana. En torno 6. Kazana que la cruza. Kai que le agarra a Topo. Sillo enseguida. Tiene la bocha. La abrió con Pastore. Pastore que se empieza a abrir por la banda izquierda. Sigue Pastore. Va a buscar el centro. Sigue Pastore. Tiene el centro. Defensa Topo. Sigue los que despejan la pelota. Gana un saque de banda ofensivo. LSB. Pastore. Lu. Lu que busca el centro. Juega atrás con Pastore. Tira el centro para Topo. Jugada estuvo buena. Pero no terminó en nada. Navarro con Gonzalo. Que baja la pelota. Sigue Gonzalo. Se enoja Gonzalo. Pase a la nada. Que droga deja que se vaya. Para ganar el Oxide. Supongo. Si no era para ese tiempo. Para ganar el Oxide. Sigue Topo. Sillo. Debil te pide un saludo Martín. ¿Quién? Debil. Debil. El diablo. Saludo a vos y a toda tu familia. Debil. A ver. Salud. Lox. Lox por la banda derecha. Sigue Lox. Que la puntea para Gonzalo. Y Javier Pastore. A mí no me puntea nada. La tiró el arco. De Navarro. Va a ser el saque de arco para Freddy. Freddy. Levanta la pelota. Quiso pasarlo a Topo. Topo que controla la bocha. Sky que se lo va a largar. Y Freddy que conquista la bocha. Tiene Freddy. El ataque con Gonzalo a la derecha. La pasa para Gonzalo. Le va a pegar. Penman que bloquea. Corner para Milanesa. Y viene el gol para Milanesa. Centro. No. Despeja la defensa del SB. Se salva. Fíjate el contraataque del SB. Lox por el medio. Lo tiene a Topo a la derecha. Ya son tres contra tres. Lox que sigue por el medio. Se va abriendo a la izquierda. Se frena el ataque. Pase atrás para Sky. Sky que se vuelve a acomodar para atacar. Se la puntea a Lox. Speckman que la rescata. Le pegó de ahí. Navarro que agarra esa pelota. Una distracción de Navarro. Sola que tuvo en el partido. Los facturaron como gol. Tiene Kazan ahora la bocha. La filtra para Gonzalo. Pero Trapito no dé la oportunidad. Sale a cortar esa pelota. Va a jugar en largo Trapito con Luz. Sigue Luz por el centro. La abre con Topo. Topo la vuelve a meter. Javier Pastores se la roba a Luz. Y se la quiso devolver a Topo Sillo. Kazana va a hacer el saque de banda defensivo. Luz lo mete a Lox que revienta la pelota. Luz que le quiso pegar ahí. Un saque de banda. Topo Sillo con Luz. Luz lo tiene en un arco de LZB. Kazana, Kazana que la cruza para J y J que va por la banda derecha. Al segundo palo, nene. Al segundo palo, no. Salí impreciso. Estaba Freddy que podía ir. Pero el pase no fue bueno. Y Sky que empieza de vuelta por abajo con Pastores. Pastores que la controla mal. Se la regala J y J con Gonzalo. Gonzalo, ay nene, nene. Gonzalo que la vuelve a meter. No puede, le vuelve a pegar. Pelmen que recibe dos bochazos. Sí, Gonzalo. Ahora Pastores que la prenegana un córner milanesa. Un partido de la de dos. Que buscan, buscan el córner. A ver si va a llegar la cabeza. Lo va a tirar Freddy. Un tirazo. Mira, despejando la defensa. Sí, despeja la defensa. Le cae a Lox. Lox que la vuelve a meter para Freddy. No puede. Luz interceptó. Y ahora Luz le toca desbordar. Lo quiere pasar a Lox. Sigue Luz. Lox está firme. Sigue robando Lox la cruza. Pero Pastore la agarra. Y se puede agarrar a Luz. Que no controló. Y le volvió a caer a Lox. Pelota que le regalan a Pastore. Ahora es un regalo constante. Es Navidad hoy. Sigue Luz. Luz por la banda izquierda. Quiso tirar el centro. Luz bloqueó. Saque de banda que Luz hace con Pastore. Pastore con Luz. Pero imprecito. Lo deja salir Lox. Navarro va a hacer el saque de arco. 35 minutos. Va ganando el SB 1 a 0. Y está Peckman que baja la pelota con Luz. Luz con Pastore. Pastore hizo cualquier cosa. Se la dio a Navarro. La pide Jota. Jota con Lox. Luz que la vuelve a cruzar. Están continuamente haciendo eso. Que se van para una banda y la tiran a la otra. Pero filtrado. Hacen cambio de onda horizontal. Es en diagonal. Sigue Pastore. Pastore. Que la puntea para Sky. Sky que no llega. Jota con Drola. Se quiere meter al medio. Se la tira a Freddy. No llega. Para observar que cambiaron de banda Freddy y Gonzalo. Sigue Kassana. Kassana. Fuera. Sí. No llegó. Había filtrado la pelota para Gonzalo. Pero impreciso. Tiene que aparecer más Jota. Sí. Tal cual. O sea. Que piden. Tainmau. ¿Vieron que fue LSB? Le dio. Le dio. Están ahí. Aprovecha el equipo de Milanesa para estar haciendo cambios. Mirá. Lo pusieron a Lox arriba. Yo dejaría a Lox y a Jota arriba. Que fue un castre. Y a Gonzalo en el medio. Que tiene buen primer toque. Pero Gonzalo es nueve. Está bien Jota. Pero Jota y Lox te quiebran la defensa. Hola Void. Nos está ayudando un... Nos está saludando un... Un inglés. Creo. ¿Qué onda en inglés? ¿Todo bien? Void. Se llama. Poné follow voice. Un pelotazo en la cara de droga. Le está sangrando la nariz. Lo están curando. ¿Curando de pelotazo? Fengel. Bloqueó tres pelotazos. De Gonzalo. Sí. En la misma jugada. Debe estar todo molestoreando. Bueno, pinchó. Pinchó. Nos vemos. Si quieran tres minutos veinte. Al team out de LSB. Se van a tener que arreglar sin drogas. Si no viene. Tienen a Richard. Pueden poner a Pastore de Aderquero. No sé quién más. Vamos a repasar de mientras. La posición del encuentro está cincuenta y un por ciento para mil en esos cuarenta y nueve para LSB. Así que están bastante parejos. Bah, están iguales porque de eso no hay diferencia. Y en tiros están tres contra tres. Yo pensé que iba a estar más diferencia. Yo no sabía qué esperar, la verdad. No, pero por cómo se desarrolló el encuentro, iba a decir que LSB tenía mucho más tiros que mil en esos cuarenta y tres contra tres. Así que el partido en general es parejo. Si tuvo alguna inclinación con LSB como superioridad, no. Y las estadísticas no lo vemos. En pases, ¿sabés cómo están? Vamos a ver los pases. En kilómetros de recorrido están 14,6 mil en ese, 14 LSB. Y en pases están 70 contra 63. Y con mucha más precisión de LSB. Esto te parejo, parejo. Un minuto cuarenta y no aparece droga. Está complicado. Empezá a jugarlo porque te quedás intagmado para otra emergencia. Empezá a jugarlo con pastores de arquero. Ahí volvió droga. Volvió que ni le quedan un minuto veinte si no vi mal. Y dos timahua al equipo de LSB. Sí. Enfría el partido todo lo que pudo. LSB y empieza el partido. Casona que tira el centro. Topocillo que va a buscar. Estaba Luz solo en el medio. La tiene Lox que subió arriba para quebrar la defensa. Y Lox que se mete. Pase para Freddy. Le pega. Trapito que ataca sin drama. Buen desborde de Lox. Llegó a Freddy a su primer palo. Que Trapito controló sin problema. Baja la pelota. Trata de hacer todo el tiempo posible. Está jugando. Tratando de jugar a la contra. Ahora LSB. No. Topocillo. Uy. Más que la pisó se le agarró. Solo. Uy. No. Sí seguía. Gonzalo que bajó la pelota. Pero se la apuntó a Sky. Freddy que la rescata. Se la quiso pasar a Lox. Sky que tiene la pelota. La apuntea para Topo. Freddy de una para Gonzalo. Y Gonzalo que está desbordando por la banda izquierda. Tiene Gonzalo su banda. A ver si puede enganchar. Puede. Sky se la roba. Topo la tiene ahora. Sigue Topo. Topo que le terminó ganando la pelota a Freddy. Freddy para Luz. Y por la banda izquierda. Esta Jota que lo quiere robar la bocha. Terminó ganando un corner en el LSB. Y puede aumentar su ventaja. Va Topo. Y Javier Pastore. Segundo palo. No llegó a conectar Pastore. Se salva a Milanesa. De que le descuente. Va. Que se vayan más para arriba. Trapito que va a buscar. Va a agarrar esa pelota perdida. Ese reventazo que tuvo la defensa de Milanesa. Le vuelven a regalar un saque de banda en su zona defensiva. Lox con Jota. Lo va a presionar Luz. Jota revienta primero la cruza para Gonzalo. Están todo el día intentando esa jugada. Sky. Sky. Lo que pasa es que Gonzalo. Si le haces agarrar la pelota en esa banda. Es como que no tiene. Es como decir vos. Muy 9. Para mí tiene esta Jota ahí. Porque si no. Bueno, no importa. Lox. Lox a la banda derecha que quiere entrar. No puede. Luz le puntea a la bocha. Va a ser el saque de banda LSB. Si juega con Topo. Topo que se quiere meter. La juega con Pastore. Si Pastore lo ve a Sky. No, no lo ve. Sigue Pastore. Pastore por el centro. Pase para Topo. No llega. Cassana intercepta. Vuelve. El pase de la jugada de Milanesa. Pase para Topo. Revienta a Cassana. Freddy que no logra controlar. Pastore que le punteó un poquito la pelota. Freddy la va a buscar. Y juega atrás con Cassana. Cassana con Jota. Sale de abajo el equipo de Milanesa. Sigue Jota. Revienta a la pelota. Para quién. Para Gonzalo. Pero la pelota fue muy desviada. No tuvo precisión. Droga que agarra la bocha. Topo. Sillo que quiere pasar. A Cassana. Engancha a Topo. Lo pasa a Cassana. Le ganó la espalda. Pase para Luz. Milne. Peba. Jota que bloquea. Con la mano. Corner del LSB. Tremenda jugada del LSB. Uy. Quedó Gonzalo solo arriba. ¿Qué hacen? Ya terminó. Topo que revienta. Ah. Termina. Con razón. Por eso. Topo que quedó con razón, boludo. Un momento y están tan todos locos. Y la metió Gonzalo encima de mitad del cancho. Termina este primer tiempo. Uno a cero. Los caballeros de la Birra le están ganando a Milanesa. Partido que está peleado como se pronosticaba. Si bien yo pensaba que tenía un más dominio LSB dentro del partido. Las estadísticas muestran que no. Estamos hablando de que están teniendo 52% de posesión Milanesa contra 48. Están corriendo un poquito más al equipo de Milanesa. 19,2 contra 18,5. En pase van 90 contra 86. Pero en precisión está mejor caballeros de la Birra con 51 contra 48. En intercepción están 30 contra 33. No está rehusa, Vi. En ataque, lo que vamos a ver en ataque, tenemos 4 tiros de Milanesa contra 3 de los caballeros de la Birra. Si bien hubo bastantes jugadas, ninguno, muy pocas, terminaron en tiro al arco. Así que, un partido que está peleadísimo. Como puede ser para cualquiera de los dos. Yo igual sigo insistiendo. Jota sube arriba. Y no sé si a poner a defender a Freddy. Pero Gonzalo se tiene que quedar en el medio porque tiene un buen primer toque. Si Freddy se la avancan en la defensa, Lox y Jota van a quebrar la defensa. Y el SB no tiene mucho para hacer. No sé por... Yo en el topo sí yo lo pondría a Richard. Que lo veo más amagador. Lox y Jota arriba, si vos. Sí. ¿Y quién pone el defensor? Y no sé, ahí para mí tiene que quedar Freddy. Porque yo prefiero que Gonzalo, que tiene buen primer toque, se quede en el medio. Pero no sé. Si Freddy se la avancan en la defensa, los pondría a ellos dos arriba. Un tal Laudrup está suplente de Javi. ¿Y ese Laudrup? No sé quién es. No sé. No lo vi jugar así que por eso no lo tengo en cuenta. Eh, Jota que va por el medio. La filtra para Freddy, pero fue impresionante. Trapito que va a ser el saque de arco. Lu. Lu. O no sé, capaz que de vez de toposillo lo sacaría Lu. Porque a veces tiene que le chinga la pelota. Uy. Pero metió el gol, eh. ¿Sigue Jota? Sí, sí. Yo qué sé, eh. Fortuna. Bueno, no sé. Igual no es que haría un cambio obligado en LSB. Así como están ahí también. No. Pero no sé, me gusta más cómo juega Rente. O sea, para mí Rente tendría que estar jugando. No sé a quién sacaría, porque están jugando todos bien. Eh, Javier Pastore. Al Capitán Pastrole, tal vez. Pero no se saca. No, pero Pastore no está jugando. Pastore que revienta la pelota. No puede. Bloquea a Kazana. Le cae de vuelta a Lu que quiere pasar. Lu que le va a pegar. Dale, Lu, pegale. Tira el centro. No, fue un tiro al final. Navarro que agarra el centro. El tiro sin problema. Lu que baja la pelota. Y empieza a desbordar por la derecha. Le gana la espalda. No, ¿cómo robó esa pelota? Primer tiempo. La distinta vez. Topos y yo. Con Lu. Sigue Lu. Lu con Kazana. Kazana que la filtra. Pero no había nadie. Kazana que vuelve a tener esa pelota. La cruza para Freddy. Freddy que ahora sí. Por la banda izquierda tiene el tiro. Trapito que agarra sin drama. Y va a jugar con... Con Quint. A ver. No, la baja. Hace todo el tiempo posible. Nadie lo presiona. Sigue Pastore. Ahora que la pidió en el centro. Y sigue Pastore. Lo tiene a la derecha. Topo. No puede pasar a J. Uy, pero si de eso agarraba lo posible le sacaba la cabeza. Más que un pase es un tiro. Cambian de banda Gonzalo con Lox. J con Kazana. Kazana con Pastore que intercepta. Y Pastore que ataca por el centro. Son tres contra dos. Ay, lo que hizo. Lu la devuelve a Pastore. Pastore con Lu. Y Lu que se va por la banda izquierda. Va a tirar el centro. Revienta Freddy. Gonzalo que tiene la pelota. Dos contra dos. Se viene un contraataque. Chiloc la agarra bien. Siguenos por la banda izquierda. Tiene que amagar Lox. Va a tirar el centro para Gonzalo. Le pegó gol. Gol. De Milanesa. Que pone el 1 a 0. Después de un demorde de Lox. El primer toque de Gonzalo. El primer toque de Gonzalo. Que tiene buen primer toque. Para vos Alberto. Vota en la encuesta. Ya mufaron. Están votando algunos a Caballero. Y Lox que está desbordando. Se viene un segundo gol. Tira. No. Reventó Pastore. Rebotó en Freddy. Y ahora se ganaron un saque de banda. LCB. La tiene Topocillo. Topocillo con Pastore. Pastore que va por el centro. La cruza para Luz. No. Kazan intercepta. Pase para Lox. Impreciso nuevamente. Piden a Richard. Sigue Luz. Luz por el centro. No puede pasar Lox que tiene en la pelota. Sigue Topo. Topo que la abre con Pastore. Pastore que va por el centro. La quiere cruzar. Freddy intercepta. Sigue Freddy. Mirando a ver qué hacer. La tira larga para Gonzalo. Que la baja con el ombligo. Se la regaló Pastore. Sale Topocillo por la banda derecha. Se va metiendo en el medio. J se la termina robando en el choque. Pegman que agarra esa pelota. Y revienta a Gonzalo en las piernas de Pegman. Saca. La cruza en largo para Lox. Pero la pelota no llega a conectar con el compañero. Sky. Sky para Luz. No. Reventó Kazan. Rapito está atento. Agarra la pelota sin problema. La están queriendo mofar en el chat me parece. Juega con Luz. Pelota que no conecta. Saque de Arroco. Que va a ser Navarro. Navarro juega en largo para Lox. Lox que la va a perder con Sky. Que pase para Luz. No va a llegar. Kazan llega primero. Reventó la pelota. Le cae la bocha a Freddy. No puede. Sky va a buscar la pelota. Revienta para Luz. Kazan que la baja. Juega con Luz. No. Terminó reventando Sky. Es mucho despeje. ¿Dónde está el pelota? Ahí. La sigue Topo Sillo. Topo con Sky que la vuelve a puntear para Pastor. Y Pastor va por el centro. Está donde es Freddy. Amarilla. La primera amarilla del partido. Se la ganó Freddy. De un pantadón detrás. Era para expulsión muchachos. Sigue Sky. Sky va a hacer el saque de banda. Dicen que gana el SB. En el chat dicen que gana el SB. Pase para Lucas. Tira el largo para Lox. Lox que la bajó. Sigue Lox con la banda izquierda. Quiere puntearla. Pero no puede. Bloqueó Sky. Va a hacer un saque de banda ofensivo. El equipo de Milanesa la tiene Freddy. Freddy que quiere pasar entre dos. Sigue Freddy con la pelota. Lox que la agarra por el centro. Va amagando Lox. Juega con Gonzalo. Gonzalo la cruza para Freddy. Sky revienta la pelota. Y Navarro que la va a agarrar sin problema. Navarro. Vamos a ver qué hace Navarrín. Mira. Observa. Y la juega en largo para Lox. La que va a controlar. Sky reventó para Topo. Topo para Luz. Luz que revienta el tiro al arco. Pero Kazana bloqueó. Y se viene el córner de LZB. Topo y Pastore que van a buscar la pelota. Espera Pastore en el segundo. Topo en el primero. Le pegó Topo. Navarro parado. Que la agarra sin problema. Va a jugar ahora el largo para Gonzalo. Que Gonzalo tiene la oportunidad de tirar el centro. Se llega la pelota. Tiene el centro. No, gol. Gol. De Milanesa. Que da vuelta el encuentro. Pelotazo largo. Que Gonzalo. Juega el primer toque. Centro para Lox. Que le cambió el palo. Autobombo de Martín con el primer toque. Sí, sí. Me encanta Gonzalo porque hace. Jota. Jota que la juega con Gonzalo. Gonzalo que la toca el primer toque. En el primer toque la delató. Y en el otro primer toque el patio. Sigue Lu. Lu que la cruza para Jota. Y ahora LZB está obligado a buscar más el encuentro. Sigue Kazana. Kazana que la cruza para Lox. Jajudí. Sigue Lu. Lu por el centro. Tiene tiro. Otra vez año. Y Navarro que la descolgó. Había quedado bollando ahí en el aire. Después del travesaño fue. Y Navarro la agarró sin problema. Sigue para Sky con Topocillo. Y Topo va por la derecha. Y ahora ya sí la tiene que meter a Richard. No queda otra. Sí. Tiene que tener más ataque ahora. Sigue Pastore. Sky. Sky que revienta la bocha. Sky. Lox que pelea la bocha. Topo que la agarra. Juega al medio. No. Pasado para Lu. Que va a buscar esa pelota. Tiene la banda izquierda para recorrer Luz. Lox marca Kazana. Luz que sigue. Se va metiendo para el centro. Había quedado abierto Pastore. Se la devuelven a Pastore. Pastore que le toca desbordar. Sigue Pastore. Tira el centro Nene. Dale. Sigue Pastore. Tira el centro para Luz. Le pegó Navarro. Que la descuelga de ese primer ángulo. Tremendo tiro. Tremenda reacción de Navarro. Muestra la calidad que hay dentro del partido. Técnicamente está ganando Freddy una final. No le quiero mufar, pero... Ponele entre comillas, porque... Es una final. Es una final y la está ganando. Ponele. Sigue Gonzalo. Gonzalo, 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 Gonzalo. Que la perdió. Que la tiene Freddy ahora. La perdió para Gonzalo. Peckman que conquista la bocha. Sigue Peckman. Pase que no había nadie ahí. La regaló Peckman. Sana que la deja salir. Y Navarro... Piden a Richard. No hace caso. Pastore. Sí, sí, no. Hay que sacar a alguien. Uy, mira el centro. Qué Gonzalo no llegó a conectar. La bola está reviviendo el partido. Está ahí comentando cada jugada. Peckman. Oh. Sana que... Mara mierda. No deja la jugada atrás y hace siempre la misma. Qué lindo que sea el fútbol. Tiene la vuelta de esa banda y la cruz para la otra. Todo pocillo. Todo pocillo para Pastore. Pastore por el centro. Sigue Pastore. Pastore. Tienes paso a la derecha. Sí. Todo pocillo. Le pega. Bloquea. Jota. Que siempre está bien parado. Todo pocillo va a ser el córner. Pastore y Luque. Buscan la cabeza. Sigue el centro. Que despeja a Milanesa. Gonzalo que la va a buscar. Gonzalo que la cruza para Lox. Y pelota que no logra conectar Lox. Así que... Ahí hace el saque de banda. Rápido para Luque. Lo gana y tiene. Pasa el medio. Sigue Luque. Le pegó de ahí. Navarro que ataca. Tiro fácil. Sí. Feito el tiro. Sigue Navarro. Que juega con Jota. Ahora le toca hacer tiempo al equipo de Milanesa. Lox con Jota. Jota que la cruza para Gonzalo. Y empieza a jugar más tranquilo al equipo. Freddy le pegó. Trapito que la bajó. La quiso puchar. Cámara lenta. Lu. Lu que va por la banda izquierda. Sigue Lu. Cazana lo presiona. Le va a ganar la pelota. Tira al centro. Igual. Pelotazo que despeja Lox. Y trapito que la vuelve a meter en cancha para Topo. Topo. Sigue Topo. Le levantó Topo. Javier Pastore. La banda izquierda con Luz. La gana Cazana. Y Cazana que va a reventar la pelota para Gonzalo. Gonzalo que la jugó de primera para Lox. Sky que interceptó. Sigue Jota con Lox. Lox con la banda izquierda. Sigue Lox. Sky lo marca. Lo presiona. Le va respirando el humo. Sigue Peckman. Peckman que juega con Topo. Topo que hizo una jugada que no ha llegado a conectar. Gonzalo que se prepara para el tiro. Le va a pegar Gonzalo. Sky que bloquea. Freddy tiene el tiro también. ¿Qué hace? Se olvida. Sigue Freddy. Freddy con la pelota. La perdió de pedo. Sigue Topo que revienta la pelota. Jota la baja. Están regalándose la pelota mutuamente. Lox. Seis minutos. Tos y tiene que meter un gol LSB para empatar el encuentro. Le dieron vuelta la pelota. Y Gonzalo le pegó. ¡Gol! De Milanesa. Y Gonzalo termina tiquilando el encuentro. Tremendo partido que se va a llevar. Milanesa dice que LSB pueda meter dos goles en estos tres minutos más. Lo que se agregue. Y Richard pregunta a la gente. ¿Y Pastore? ¿Jugó Pastore? No, lo dijo. Cambio. Hubo ahora. ¿Richard? ¿Por quién? Por Sky. Por Sky. O háganlo durante el replay y los cambios también. Después aclaran en chat. No pasa nada. Lo perdió Pastore por no poner a Richard. Dice la en chat. Se escucha. Sí, se tiene que jugar arriba. Por lo menos más tiempo. Bueno. Entra Richard a la cancha. Vamos a ver si en estos tres minutos puede hacer algo. Pero igual lo ponen muy abajo. Sí. Tira buenos pases, pero... No, pero mejor lo que amaga. Sí. Lu. Lu que va con Peckman. Peckman que va enganchando. Y Peckman que le importa un huevo la vida. Quiso pasar. El pase salió mal. Le baja trapito. Y tiene que jugar rápido el SB. Ahora tiene que marcar dos goles para poder empatar el encuentro. Sigue Pastore. Pastore que va por el centro. Línea de cuatro, miren esa. Pastore que no puede pasar. Y sigue. Lu que tira el centro. Revienta a Freddy. Peckman que la va a buscar. La última metida. Pegó. Salió por arriba del arco. Pelotazo largo. Tres minutos. Agrega Barri. Agregan tres minutos más. Pero el encuentro ya está definido. Vamos a cambiar mucho el resultado. Está más cerca de que Milanesa meta otro gol que el SB. Sigue Lox. Los que va a interceptar. Uy, mirá Pastore. Qué regalo para Pastore. Bloquea Navarro. Tremendo tapadón. Sigue Gonzalo. Gonzalo ahora por la banda izquierda. ¿Qué es Tapu Navarro? Tremendo. La metía ahí. Y se ponía peligroso. Partida. Tremendo el tapadón de Navarro. Un regalo que tuvo ahí Javier Pastore era. Sí. Creo que sí. Salió a cortar justo. No le dio oportunidad de reacción. Y Lox con Jota. Está jugando. Si terminan 30 segundos de juego. Es el tiempo. Qué bien sacada. Está terminando el encuentro. Está ganando el playoff de plata el equipo de Milanesa. Parece rugby. No. Uy, crayó. ¿Se cayó? Ah, no. Terminó. No. Jeje. Jeje. Oh, joder. Si el que nos llevaba acá era lo mismo. Sí, no. Porque hay que... Sí, está bien. En torneo de verano no pasa nada. Pero... Cuando hay que laburar las estadísticas. Ah, vos decís por las estadísticas. Sí. Estaba en el partido de vuelta. ¿Viste? Bueno. Tremendo partido. ¿No? Sí. Arrancó mejor el S.B. Después quedó medio... Se trabó mentalmente. No puso a Richard. Sí. Igual... O sea... No es que... Ganaron algo. Sí, sí. Fede es subcampeón. Sigue estando, ¿eh? Claro. Porque ahora hay otra vuelta. Y estos son 3 puntos que se llevaron. No es que ganaron algo. Ganaron un partido. Ganaron 3 puntos. Sí. Que no es ganar el campeonato. Así que bueno. Ganó el campeonato de plata. Que es el segundo puesto. Dice Joss. ¿Qué sé yo? Este formato yankee que me tocó a Senna. Para ganar algo. Ahí tenés. Ahí ganó algo Kazan. Qué ladrón. ¿Entrevista quiere o tengo hambre? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No sé. Pues... Lo sumo es... ¿Entrevista quiere o me voy a comer? Claro. Ahí crashó. Bueno. ¿A usted qué le pareció el encuentro, muchachos? Estuvo divertido. ¿Vos, Valen? Estuviste callado todo el partido, boludo. Estaba concentrado. Pasaba un punto con el culo, boludo. Oh. Estaba peor que droga. Bueno. Lo perdió droga. No. Lo perdió Pastore. ¿A quién le echamos la culpa? Yo le echo la culpa a Pastore, que no metió a Riz. Pastore y Pengman. Son los capitanes. A los dos, sí. Así que bueno. Felicidades, M. Nos vamos yendo. Hasta la próxima. Seguramente que el martes tenemos el periodo de oro semifinal. Yo no diría seguramente, pero bueno. Y bueno, eso dijeron que iban a estar por esa fecha. Qué sé yo. Vamos a ver si lo definen. Tenemos ese día el partido. Bueno. Nos vemos para la próxima. Nos vemos, gente. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.